Un saludo a todos, soy Gaby y voy a hacer el reto de la ALS y el de la cubeta de agua. Yo no les voy a poner hielos porque me enfermo bastante. Les dejo en la parte de la descripción el link por si quieren donar. Así que, pollo, mojame con todas las lágrimas de los haters que juntamos. Ay, pero con todo gusto. Ok, me va. ¡Dale, pollo, dale! ¡Dale! ¡Marica! ¡Marica! Y así, pensemos. Ay, mendigo pollo. Bueno, no te vas a ir ya. Vamos a hablar un poco para hacer conciencia. ¡No! Y después de haber visto a Gaby cómo se le daba el cubetazo y antes de que escuche a las nenas llorar de cómo se desperdicia el agua. Bueno, te quiero recordar que tú, tu padre, tu madre, tus hermanos cagan diariamente en agua perfectamente potable y la mandan directamente al drenaje. Dime tú si eso no es un verdadero desperdicio. Agua potable. Que niños de África se podían tragar. O tú decidiste cagar en ella. Bueno, entonces, habiendo aclarado este punto, vamos a intentar hacer una especie de reflexión en cuanto a todo este tema de la ALS o la esclerosis lateral amiotrófica. Que, bueno, es un poquito difícil hablar de esto porque tengo sentimientos encontrados al respecto de que me parece genial que haya habido un aclaramiento mundial, porque lo podemos decir así, en cuanto a una enfermedad que realmente no tiene cura, nada más se puede, en algunos particulares casos, detener un poco. Y me gusta, me gusta la idea de que tengan, o que se aporte dinero a la investigación, aunque, claro, esto lo deberían de proponer a los gobiernos. Pero, bueno, no es así. Entonces, nosotros, los ciudadanos de este mundo, independientemente de la nacionalidad que tengas, tenemos que hacernos cargo al respecto. La última cifra que vi fueron como 80 millones de dólares y estuvo bastante bueno. Pero también quiero aclararles, o quiero darles el punto de vista de una persona, o sea, yo, que los he atendido, he atendido a, básicamente, las tres tipos de variaciones que hay de estas enfermedades degenerativas. Está la ALS, está el síndrome de Gillian Barre, y la amistiana, miastenia gravis. Básicamente los, bueno, estoy en un hospital altamente especializado, ustedes saben que trabajo de enfermero. Y nos llegan, básicamente, los casos de toda la República Mexicana, así que siempre estamos llenos y saturados de puros pacientitos con eso. Y es algo muy triste, muy, muy feo de ver, porque al final de cuentas, bueno, con el, de la ALS es una sentencia, bueno, con los tres tipos. Es una sentencia a estar dentro de una cárcel, que es tu propio cuerpo, que no te puedes mover, que lo único que puedes hacer es, este, bueno, pierdes la fuerza en todos tus músculos. Y, eventualmente, también pierdes la fuerza en el, en el músculo que se encarga de la respiración, que es el diafragma. Entonces, si no hay señales eléctricas que llegan al diafragma, bueno, pues, ¿tú qué crees que pasa? Pues, dejas de respirar, y todos, prácticamente todos ellos están con apoyo ventilatorio, apoyo mecánico ventilatorio. Y, aquí, de hecho, yo no debo hacer esto, pero dejo una imagen donde no se ve nada. Pero ahí se puede ver un respirador que está en una de las salas que yo solía estar, porque ya me cambiaron de servicio, maldita sea. Pero estuvimos ahí, aparentemente todavía un año, año y medio creo que duré ahí. Pero es muy triste ver como la gente, como este tipo de personas, este tipo de pacientitos, bueno, no discrimine entre estatus social, ni sexo, ni nada por el estilo. Te llega, te pega, y adiós, ahí te quedas encamado una buena parte de tu tiempo. Los pacientes de Guillain-Barré tienen una posibilidad ligera de recuperarse, tienen toda la parálisis en todo el cuerpo. La miastenia grave se puede tener y mejorar un poquito la calidad de vida. Pero en el caso de la ALS, es muy complicado, porque no se puede hacer nada ahí. Al final de cuentas, bueno, tienen un tiempo de vida muy corto y es muy feo. Se va deteriorando todo, el núcleo familiar se va deteriorando la propia integridad. Y me atrevo a decir que en muchos casos es la dignidad del paciente o de las personas. Y es muy triste, es algo muy triste. Y a mí me parece muy bonito que lo hayan, que estén sacando este tipo de cosas. Pero bueno, siendo trabajador del sector de salud, no puedo ser tan optimista. O la propia experiencia me impide serlo un poco. Que, si bien, son casos en nuestra sala especial que teníamos ahí. Habían seis pacientes y siempre había seis pacientes ahí. Siempre, diario, diario, no había otro. Hay veces que dejaban este plano terrenal y es muy triste cuando se van. Pero siempre llegan más, siempre llegan más. Pero, todas estas enfermedades, bueno, no las podemos prevenir. Y creo que está bien que estamos levantando la cabeza a este tipo de cosas. Pero creo que nos falta mucho más. Y falta más en el dado caso de que, bueno, los latinos tenemos mucho apetito, mucha hambre. Y tenemos otros asesinos que nos están dando muy duro. La segunda parte del video no la pude hacer y esto tal vez debí de haber empezado. Porque yo no quería donar dinero. A mí, yo con la meta que llegaron ya se me hace extraordinario. Pero yo quería donar sangre. Quería mostrarles todo el proceso. Porque justamente tengo compañeros ahí que trabajan en el banco de sangre. Pero fui rechazado por uno de esas cositas que quiero aclarar. Me rechazaron. No pude donar sangre. Les quería traer todo, pero no pude. Y tenemos que darnos cuenta que está bien ayudar a todo el mundo. Está bien ver los casos clínicos que hay en otros países, en otros lugares, en otras regiones. Pero tenemos asesinos silenciosos en todos lados, sobre todo en Latinoamérica. Y ustedes saben muy bien que prácticamente en todas las familias, en todas las familias no existe un solo caso. De que o no tengamos diabetes o no tengamos hipertensión o alguien de nuestros conocidos no haya tenido cáncer. Hemos tenido batallas así. Personalmente yo ya, por lo mismo que me han rechazado fue por la hipertensión. Porque yo ya soy hipertenso. Tengo que empezar a cuidarme. De hecho desde siempre. Pero bueno. De hecho también tengo todo el turno nocturno que tiene que crear deterioro a largo plazo. Mayor probabilidad de incidencia de un infarto. Más aparte mi herencia familiar que tengo. Tuve mi abuelita. Que en paz descanse. Tuvo arterosclerosis. Así que ya tengo una mancha genética ahí bastante pesada. Y también por el lado de mi gloriosa madre que le mando un besote. Que es sobreviviente de cáncer. De tres reincidencias de cáncer tiroideo. Estuvo muy fuerte. Y bueno mi viejita es una sobreviviente que logró vencer esa batalla. Así que tenemos ese tipo de experiencias crudas. Y les digo hay muchos enemigos que tenemos aquí a la vuelta. Y ni siquiera les hacemos caso. Como es el caso particular de su servidor. Que no nos estamos cuidando. Pero cuando yo lo traspaso a otros lugares. A otras personas. Otros conocidos. Que no están en el área. Bueno. Si da pánico. Si da un poquito de pánico. Porque hay gente que no sabe. Ni tomar una presión. Ni siquiera sabe. Como. Cuáles son los niveles de glucosa adecuados. No saben dar. Este. RCP. Y. Creo que. Es lo que me gustaría intentar. Provocarles a ustedes esa inquietud. De que. Yo sé que ustedes saben que en la familia. En sus familias. Siempre hay alguien con una de estas enfermedades. Así que. Tenemos muchísimas más muertes por infartos. Que por algunas cuestiones de cáncer de mama. Y no es por. Hacer menos esas enfermedades. Pero si hay tantas. Es quiere decir que también las estamos ignorando. Vamos a hacer conciencia. Vamos a intentar leer al respecto. Chicos. También nosotros los gamers. Sobre todo los gamers. Que estamos gordos. O los que. Hacemos este. Hacen sus maratones. Titánicos. De 24 a 48 horas. Que no se levanta nada. Y que después de un rato. Sabemos. Que. Bueno. Se infarto. Porque. Un coágulo. Le tapó la arteria pulmonar. Y. Todas esas cosas que tenemos. Hay muchos riesgos que. Que. Debemos de enfrentar. Así que. Por favor. Chicos. Está muy bien. Donar. Está muy bien. Saber de la enfermedad. Pero. Al lado. Al costado. Tal vez. Atrás de ti. O si volteas. O estás a la distancia de una llamada telefónica. Tienes a alguien. Que también. Está sufriendo alguna. Algún embate. De alguna enfermedad. De una enfermedad. Horrible. Como las que les he dicho. Porque. Y. Si nos llega a pasar. Que ojalá. Ya. Ninguno de ustedes. Ojalá. Que nunca les pase. Como reaccionar. Ante. Algo. Al respecto. Ante. Un infarto. Ante. Un. Paro. Cardiorrespiratorio. Profundo. Bueno. Que les toque verlo. Y. No sabemos. No sabemos qué hacer. No sabemos hacer nada. Ehm. Tristemente. Me ha tocado verlo. Inclusive. Con la policía. Un policía. Hace poco. Que vi. Una. Una chica. Estaba todo preocupado. Del tipo. Porque no sabía que le pasaba. Y. Pues nada más. Se le había bajado la presión. A la mujer. Pero. No saben qué hacer. No sabemos qué hacer. Entonces. Les pido a ustedes. Que hagamos más conciencia. Al respecto. Que preguntemos. Cuáles son las. Las cifras. De la presión arterial. Cómo se toma una presión arterial. Cuáles son los valores. De la glucosa. Qué riesgos voy a tener. Si. Como determinados alimentos. Cómo se produce un infarto. Qué tipos diferentes de infarto hay. Este. Tal vez. Este. Sea un poquito rebuscado. Pero les digo que. La segunda parte. No me salió. Gracias. Puerco. Pero. Vamos a intentar hacer eso chicos. Vamos a leer. Vamos a vigilar esos abuelitos. Que tenemos. Que muchos de nuestros abuelitos. Ya también. Ya son polifarmacias. Algunos que son también. Parecen robles. Los condenados. Que tienen. Noventa y tantos años. Y parece que tienen quince. Y parecen niños. Todavía. Pero. Vamos a intentar hacer esa reflexión chicos. Vamos a ver. Que hay. A nuestros centros de salud. Si ustedes pueden. Independientemente. Que tengamos todo el trabajo del mundo. Y que llegue más y más gente. Intenten preguntar. Todas esas cosas que yo les digo. Intentense animar. Aprender. RSP. Este. De todas esas maniobras. De todas esas maniobras. De todas esas maniobras. Porque. Tristemente. Les digo. Tarde o temprano. Un noventa y nueve punto. Noventa y nueve por ciento. De nosotros. Va a terminar. Eh. Cuidando a alguien. En un hospital. Por algo. Que también. Puede haberse. Prevenido. Así que. Hay que hacer conciencia global chicos. Muy bien. Me encantó. Que hicieran esto. Me encantó. Lo del reto. De la. ALS. Y el Ice Bucket Challenge. Y yo lo quiero nominar. Precisamente. A nadie. A todos ustedes. Hagan esa conciencia. Que yo les pido que hagan. Y échenme porras. Porque también. Ya tengo que cambiar. Mi estilo de vida. Porque si no. Me les voy a ir. Como a los cuarenta y tantos años. Yo sé que algunos de ustedes. Quieren eso. Pero no. Ah. Bueno. Ya. Eso era todo chicos. Vamos a. Muchas gracias. Por haber. Visto esta especie de. Vilo. Escuincles. Niños. Pero. Si quería. Compartir. Ese lado con ustedes. De alguien. Que ha visto. Eh. En vivo. Esas enfermedades. Que los ha cuidado. Durante meses. Durante meses. Y tristemente. También los ha visto partir. Así que. Bueno. Hay de todo chicos. Así que. Espero les haya gustado. Este. Este espacio. Reflex. De reflexión. Ya saben que tenemos redes sociales. De Facebook. Que per. Esas. Pero ustedes. Ninja pollo. Ya vamos a checar la presión. Todos. Nos vemos a la que sigue. En. En. En.